Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y hoy vamos a hablar de algunas novedades que nos llegan con Tower of Fantasy y por supuesto de la nueva actualización del juego que nos llega este 29 de octubre también vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunas cosas que hay en el juego por si de pronto eres nuevo en el juego o si de pronto has dejado de jugar últimamente si puedes ver más o menos que lo nuevo porque hay un montón, un montón de cosas realmente no vamos a hablar de todo en detalle porque si no sería un video extremadamente largo porque con lo que voy a nombrar ya se van a dar cuenta de que lo que hay en el juego ahora es muchísimo así que bien, vamos a empezar con las actualizaciones lo primero tenemos la novedad, llega como les mencioné hace un momento el 29 de octubre llega la versión 4.4, realidad restringida nos dan una pequeña introducción que dice lo siguiente en la red de guestos, un mundo virtual que replica por completo a AIDA antes del cataclismo parece que estamos dando un paso más hacia la verdad oculta próximamente habrá una nueva versión el 29 de octubre lo que nos quieren decir con esto sobre la red de AIDA y el cataclismo es si recuerdan un poco del lore, bien acá vamos a colocar el mapa por ejemplo aquí nos encontramos en la red que este es el mundo antes del cataclismo que es donde me encuentro en este momento es este mapa, como ven acá dice tecnología de ovnio, restricciones de patentes hubo un cataclismo con respecto al ovnio que es una energía se destruyó el mundo que aquí estamos como una versión tipo así como matrix del pasado bien, entonces acá estamos bien, estos son los mundos actualmente acá iniciamos el juego en AIDA tenemos la versión de Vera el mapa que tiene sus submundos también dominio 9 y la red que es donde actualmente nos encontramos eso es lo que viene siendo parte de la nueva actualización que está obviamente todo enlazado porque sigue el transcurso de la historia tal cual pero aparte de que nos llega la nueva versión 4.4 también el mismo 29 de octubre nos llega Tuber of Fantasy y Evangelion la colaboración regresa a Tuber of Fantasy así que este es el momento perfecto por si alguna vez por si alguna vez quisiste jugar Tuber of Fantasy pues este es el momento ideal ya que justamente viene la nueva actualización 4.4 y no solo eso sino que viene con la primer colaboración de Tuber of Fantasy actual donde viene Azuka y Rey y también nos van a dar el traje que es el que yo justamente tengo en este momento es el del evento de la colaboración es un color diferente yo se lo modifique bien, acá está bien, creo que es aquí aquí está bien, este es el traje de la colaboración es free to play así que todo el mundo lo puede conseguir es realizando algunos pasos del evento es bastante sencillo y es bastante chévere no es complicado así que todas las personas se van a poder hacer con este traje como ya pudieron ver es totalmente customizable acá están un poco más los detalles para cambiar las franjas y demás pero bueno esto ya es otro proceso y bueno, tenemos acá ahora este evento de Evangelion regresa no se sabe si habrá una tercera vez para un retorno yo no aseguraría que regresara este evento justamente como decía es un buen momento para retomar o para iniciar en caso de que ya la haya jugado y no haya logrado conseguir los personajes pues esta es una segunda oportunidad que está muy buena yo por suerte logré conseguir a Rey y a Azuka le logré sacar algunas matrices lo que sí no conseguí fueron las skins como ya saben es mucho más complicado también tenemos los que son los pases de batalla y demás pero bueno se puede conseguir lo bueno es que hay muchos deseos por conseguir se consiguen bastantes materiales con todos estos mapas farmeables miren por ejemplo como ya saben acá yo estoy recién metiéndole fuertemente si bien yo me conecto casi que todos los días para jugar no he farmeado profundidad así que me estoy adelantando al momento que subo este video faltan exactamente 9 días así que tengo tiempo suficiente para hacerme un buen recorrido y conseguir materiales bien otra cosa que quería comentar es con respecto al banner les quería mostrar la cantidad de personajes que ya tenemos en el banner permanente como ya saben en ese momento se encuentra acá Meryl Corazón de Hierro en el banner limitado y en los personajes que tenemos del permanente tenemos 16 los conté todos como ya saben el juego inició con Nemesis todo desde Nemesis para abajo fueron en el banner limitado y ahora se encuentran en el banner permanente así que son todos estos está rotísimo Tianlang Fenrir Lan bueno puntualmente Lan hace poco hubo un evento también donde regalaron hasta sus matrices es que eso es muy bueno yo lo quería conseguirlas que tenemos todos estos personajes Yulan Liu Hu Rubilia Genono Icaro Lan Fenrir todos están disponibles así que si tienes el personaje ya puedes venir a la tienda y hacer directamente la compra de sus armas son dos por semana pero bueno se reinicia cada domingo después del cierre y también se pueden conseguir las matrices eso también lo quería comentar porque son 16 personajes o sea si fueran 3 o 4 no diría nada pero a ver 16 son un montón así que bueno compas esa más o menos viene siendo la información también tenemos el pase de batalla que viene ahí dejo algunas imágenes y como saben también viene Halloween que también va a haber un evento por esto pero vamos a esperar que haya un poco más de información y también le quería mandar un saludo al compa ProSight Golem que siempre está subiendo información al Discord sobre todas las novedades de Tober of Fantasy se lo agradezco muchísimo le mando un saludo enorme y bueno compas para cualquier duda o consulta recuerden dejen sus comentarios yo los estoy leyendo y si se quiere unir a la comunidad ahí está el Discord en el mensaje fijado está el Discord del canal así se pueden sumar y para cualquier consulta o duda pues por acá estaremos así que una vez ya estamos más cerca al 29 o directamente en el 29 estaré subiendo más contenido como para ir actualizando todos los temas así que estando todo dicho adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!